Fácil de usar y confidencial. Trabajar para garantizar la defensa de tus derechos. Ministerio de Trabajo. Gobierno de la Provincia de Salta. Farmacia San Agustín. El más amplio stock en medicamentos, perfumería y regalos. Atendemos todas las obras sociales, puntuales, tarjetas de crédito. Farmacia San Agustín. Del farmacéutico Javier Astorga. Telefono 03873 482 690. Centro Comercial Avenida San Martín, número 397. General Moscón y Salta. Crecemos para estar más cerca tuyo. Crecemos con orgullo por tu confianza y para tu comodidad. Laboratorio Bioquímico Doctor Humberto Lotto. Nuevo edificio, nuevas tecnologías de alta complejidad. Determinaciones hormonales en el día. Laboratorio Bioquímico Doctor Humberto Lotto. Bolivia 233. Tartagal. Mes del Niño en Montes. Fimita nuestra mascota y participa del sorteo por 5 bicicletas Tomaseli. Entradas al cine para todo tu grado. Y 5 premios para tu escuela. Vene a Montes y sorprende a tus hijos con un combo. Tablet más Smartphone Joy. En 12 cuotas de 849 pesos. O de contado en 7999 pesos. Pinta nuestra mascota. Y participa del sorteo del Día del Niño el 27 de agosto. Con Montes siempre ganás. Porque Montes siempre está. Contigo ya no quiere bailar. Hola, buenos días. Me llamo Edes y vengo a pedirle un lugar que acumule un poco de agua. El mosquito está buscando dónde quedarse. No le des lugar. Cesa la cámara séptica, la tapa del pozo ciego y cubrí su respiradero con tela mosquitera. Y no te olvides de mantener limpio y ordenado el patio de tu casa. Como así también todo lugar que junte agua. Ante la aparición de fiebre, dolor de cabeza o en las articulaciones, acércate al hospital o centro de salud más cercano. Y no te automediques. Juntos evitemos el dengue, la chikungunya y la fiebre zika. Gobierno de la provincia de Salta. Juntos evitemos el dengue, la chikungunya y la fiebre zika. Juntos evitemos el dengue, la chikungunya y la fiebre zika. Juntos evitemos el dengue, la chikungunya y la fiebre zika. En cortes y peinados. Atención personalizada. Ambiente climatizado. Peluquería Juan Daniel, Avenida Ocasiano Casas Uruguay, Barrio San Roque. Teléfono 481-264. Peluquería Juan Daniel. Pensás en la salud de tu familia, pensás en Farmacia Monserrat, atiende obra social y recetas de hospital, te brinda los servicios que buscas. Farmacia Monserrat siempre está, siempre está. Farmacia Monserrat siempre está, siempre está. Farmacia Monserrat siempre está, siempre está. Farmacia Monserrat siempre está. Que la seguridad vial sea parte de nuestra vida cotidiana. Mejor con cinturón, mejor con casco, mejor por resquina, mejor en bici. Con buenas costumbres, somos buenos peatones, somos buenos conductores. Circulemos con responsabilidad, seguros al andar. Consejo Provincial de Seguridad Vial. Gobierno de la provincia de Salta. El Fiat Mobi llegó a la Argentina. Un modelo urbano ideal para moverse con agilidad en la ciudad. Nos encontramos en Cornejo 469, donde están las instalaciones de Fadua para dialogar precisamente con Marcos. Para que nos haga la presentación de este nuevo vehículo, que es el Mobi, que ya podemos ver detrás de nosotros. ¿Cómo estás Marcos? ¿Qué tal? Buen día. Un placer estar con ustedes. ¿Cómo están? Muy bien. Marco, quiero que nos comente precisamente cuántas carpetas quedan para obtener lo que es este bellísimo vehículo. Bueno, ¿qué tal? Bueno, desde ya saludo a todos, a tu audiencia, que sabemos que es muy importante. Sí, un placer estar acá en la zona. Trajimos, bueno, nos quedan nada más que tres carpetas, que son contratos oficiales de la Fiat, con el nuevo lanzamiento del Mobi. Viene una promoción especial, es para todo el mundo, nadie se puede quedar afuera. El único requisito es el documento y con las cuotas muy accesibles, este auto es un motor 1.0. La verdad que tiene un consumo muy económico, es muy ágil y es fundamental para utilizarlo para viajar, para el día a día de los vehículos. Con la promoción que nosotros trajimos, único requisito, vuelvo a reiterar, es el documento. Y a los clientes que tengan tarjeta de crédito van a tener una bonificación especial. Las cuotas son tan accesibles que son de 1.600 pesos, a partir de la cuota número 2 el cliente puede adjudicar la unidad mediante un sorteo o una licitación, si no en la cuota número 4 tiene una entrega pactada con un anticipo del 30%. Si no tenemos más adjudicaciones directas, si lo quieren a largo plazo, cuota 12, cuota 24, por ejemplo, esto es innovador, con una cuota adelantando tiene la adjudicación de la unidad, si no en la cuota 36 sin el anticipo económico pueden retirar el vehículo. A los clientes que tengan tarjeta de crédito le vamos a hacer un beneficio, una bonificación en cuota 1 de 1.500 pesos. Más allá de eso, no le va a tocar el margen mensual de la tarjeta de crédito, van a tener 5 cuotas bonificadas, 6 meses de seguro gratis cuando retiren la unidad. Y algo muy importante, flete y patentamiento hay que pagarlo en el momento de la adjudicación, no importa en cuál cuota, en vez de ser 30.000 pesos, que es lo que estamos cobrando en la actualidad, el cliente va a tener una bonificación y le va a quedar en 20.000 pesos. O sea que este vehículo con 58.000 pesos, más flete y patentamiento, lo están retirando en la cuota que el cliente lo desee. Y obviamente tenemos toda la línea Fiat, depende del auto, depende de la cuota, pueden ingresar. A la vez van a tener la bonificación del cambio de modelo, o sea que van a pagar un base, una versión base económica, y van a retirar un full. ¿Qué tiene un full? Llanta de acción, levanta cristales eléctricos, espejos retrovisores, antinebla delantero. En este caso tienen varios vehículos de la línea Fiat, Palio Fai por ejemplo, el nuevo Palio, la Estrada, son vehículos que tienen el cambio de modelo bonificado, así que no se pueden quedar afuera, nos pueden mandar un mensaje de texto y podemos ir al domicilio, si no se pueden acercar por el concesionario oficial. Algo muy importante, al tener concesionario oficial, ser único en la zona, el cliente va a hacer los servicios oficiales acá, puede retirarlo acá también y los papeles lo hacen acá, no hace falta que viajen a Salta. Así que desde allá los esperamos a todos y aprovechen, no se queden afuera con esta promoción, la verdad es muy económica la cuota final. Bueno, ¿cuál es el número de teléfono Marco para que la gente pueda enviar los mensajes y tener la posibilidad de entrar dentro de las últimas tres carpetas que quedan? Bien, el número de teléfono es 0387, característica de Salta Capital, 155-370608, nos pueden mandar un mensaje de texto, nos pueden mandar un WhatsApp, nosotros podemos ir al domicilio y volver a reiterar del cliente, o se puede acercar en horarios comerciales al concesionario. Los tres últimos contratos que nos quedan tienen la bonificación que acabo de aclarar y para que quede todo tranquilo y que el cliente tenga la tranquilidad de que este contrato y todas las bonificaciones que estamos mencionando están escritas en el contrato oficial y a la vez también van a recibir el llamado telefónico de la FIAT verificando cada bonificación que estamos mencionando. Así que no se queden afuera, esta promoción es para ustedes, aprovechenla en documento y lo único requisito del documento y pueden pagar la primera cuota en efectivo o con tarjeta de crédito. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto es lo que esta mañana habíamos consensuado con mi compañero de trabajo. Digo, porque hay una muy buena noticia para Coronel Cornejo, algo que se venía esperando. Resulta ser que días pasados allí en la zona de embarcación, precisamente en la zona de Dragones, se firmó un convenio entre la Nación y la provincia para un financiamiento de más de mil millones de pesos para obras en las márgenes del río Bermejo y también del río Pilcomayo. Hacer núcleos húmedos, también el tema de cloacas, iluminación, entre otros trabajos a realizar precisamente en comunidades originarias. Y también para comunidades donde más necesidades básicas insatisfechas reúnen en poblaciones chicas, como por ejemplo barrios como el que hay acá en General Enrique Moscón y estamos hablando de Coronel Cornejo. Bueno, lo cierto es que hoy se definió por parte de quienes están con estos fondos de financiamiento de obras, de que parte de esos recursos, se está hablando de 136 millones, vendrían a Aguaray y Coronel Cornejo. ¿Qué es lo que se está hablando? De obras de iluminación, obras de cloacas y también cordones cunetas. Esto es fresquito, es la cosa de una hora atrás nos informaban de lo que se comunicó a través del Ministerio de Primera Infancia, que está a cargo del doctor Carlos Aveleira. Así que bueno, seguramente nosotros vamos a ampliar en el transcurso de la próxima semana toda esta información, que es una información muy buena para Coronel Cornejo, porque no solamente allí se va a dotar de infraestructura necesaria en este barrio populoso de Mosconi, sino también la posibilidad de trabajo para su gente, ¿no? Esto es lo importante. Y todo esto se da en el marco de este encuentro que, bueno, en este momento está sucediendo la capital de la provincia entre el gobernador y todos los intendentes de la provincia de Salta, porque se lanzan también las obras del plan Bicentenario. Este plan que tiene como fuente de financiamiento recursos conseguidos por la provincia en alrededor de 300 millones de dólares, de los cuales 20 millones, perdón, 16 millones, van a llegar a una primera etapa general en Enrique Mosconi. Esto es lo que se está lanzando hoy en Salta. También se firmó un protocolo para que los municipios manejen recursos, no lo haga la provincia, sino que directamente los municipios manejen recursos para intensificar el programa de lucha contra el dengue. Ya voy a ampliar esto porque también se firmó hace ratito en la capital de nuestra provincia. Y otro tema que aflige al país, a la provincia y a General Enrique Mosconi. Lamentablemente la inseguridad no es una sensación para, en General Enrique Mosconi. Para algunos dirigentes sí, al parecer es una sensación. Está todo bien, vino el ministro de Seguridad de la provincia, vio que hay un pueblo tranquilo. No está la cosa tranquila. Bueno, desde hace varios días venimos tomando nota de asaltos que se están haciendo, de gente que viene de otros lugares y de acá también de General Enrique Mosconi y que roba celulares. ¿Quiénes son las víctimas? Jóvenes, chicos que salen de las escuelas. Ya vamos a estar ampliando esta información porque hace ratito nomás ocurrió otro incidente más de los tantos que vienen ocurriendo durante esta semana. Ya lo vamos a estar hablando acá en el noticiero. Bueno, ahora nos vamos a la temperatura, señor director. En estos momentos yo tengo 29 grados. Y usted, señor... Ah, ahí está. 29 grados la temperatura en estos momentos en la ciudad de General Enrique Mosconi. La máxima prevista para el día de hoy es de 36 grados. ¿Cómo se va a comportar el tiempo durante este fin de semana? Veamos. El día sábado, 16 la mínima, 34 la máxima, más cálido y con nubes y sol. El domingo, atención, mire lo que nos espera. Lluvia, posibilidad de lluvia para el domingo con una mínima de 12 grados. Se desploma la mínima a 12 grados, entonces, y la máxima también se desploma a 21 grados. Bueno, vamos a tener un lindo día domingo, entonces, con una mínima de 12 y 21 sería la máxima. También el lunes tendríamos idénticas temperaturas. Bueno, así se va a comportar el tiempo aquí en nuestra ciudad. Bueno, nosotros ahora nos vamos rápidamente a la primera pausa publicitaria. Y cuando regresemos, vamos a empezar a desplegar todo el material informativo que tenemos para compartir con todos ustedes. Viernes 2 de septiembre, el gigante presenta Iperagos. Viernes 2 de septiembre, gigante bailauli Tartagal. Mes del niño en Montes. Pinta nuestra mascota y participa del sorteo por 5 bicicletas Tomaseli. Entradas al cine para todo tu grado. Y 5 premios para tu escuela. Vení a Montes y sorprendí a tus hijos con un combo. Tablet más Smartphone Joy en 12 cuotas de 849 pesos. O de contado en 7999 pesos. Pinta nuestra mascota y participa del sorteo del Día del Niño el 27 de agosto. Con Montes siempre ganás. Porque Montes siempre estás. Venta de mercaderías, bebidas, fiambres y lácteos en general. Golosinas, helados grido, cigarrillos, carbón y pollos del día. Anexo fotocopias, comercio adherido al sindicato UEM. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Tarjeta crédit más hasta 12 cuotas y tarjeta social. Defensa Víctor. Local comercial en Manzana C, Casa 6. Barrio San Francisco, General Bosconi, Salta. 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 A ver, rápidamente vamos a la transmisión directa de Salta. Bueno, allí están firmando en este momento los intendentes las obras con el gobierno de la provincia de Salta Recién veíamos la firma que hacía por parte del municipio de General Enrique Mosconi del intendente de nuestra ciudad, claro, Isidro Ruartes Bueno, ahí estamos, directo entonces lo que está ocurriendo en estos momentos en Salta a las 12.45 en casa de gobierno empezó la firma de actas compromisos de las obras públicas seleccionadas por las comisiones departamentales para ejecutar con fondos del plan bicentenario El gobierno de la provincia organizó para hoy una jornada de trabajo con los intendentes para continuar articulando políticas públicas A propósito de las jornadas, reforzar el trabajo con las comunas a partir de los temas de interés común, la actividad fue organizada por el Ministerio de Gobierno y el Foro de Intendente y el Foro de Intendente Estamos hoy poniendo en marcha efectivamente, en términos concretos lo que ha significado una nueva operatoria que hemos inaugurado en la provincia ya hace 7 años y medio iniciamos una tarea, hace 8 años, perdón, iniciamos una tarea fuerte vinculada a lo que significa la posibilidad de entender los distintos sentimientos del Estado como articuladores de la sociedad cuando lo digo con cada uno de los lugares que me toca estar en cada uno de los municipios de la provincia es muy difícil encontrar un ciudadano que tenga claramente determinada cuál es el límite de las facultades Bueno, ahí está, esto está sucediendo en estos precisos momentos en Salta Capital ya vamos a poner el momento en que se anuncian obras para General Enrique Mosconi eso está grabadito también porque se está hablando obras para el campamento Vespucio ahí está, a ver, ¿podemos poner ahí? ¿Sí? A ver después ya viene el Intendente Mosconi a ver, escuchemos qué es lo que decían pongamos el audio se denunció la acumulación del municipio de Uruguay General Enrique Mosconi pavimento del vecino simple en Villa Tranquila, campamento Vespucio por 800.000 pisos pavimento del vecino simple en diversas calles del municipio por 8.800.000 y pavimento articulado del colonial Corrico por 800.000 Tres compañeros que firman, en este caso, don Isidro Blasque. Hace lo pronto, Ministro Bartos Asalaya. Será el turno, seguidamente, el coronel... Muchísimas gracias, viene usted, diré ahí, muy bien, muy bien. Bueno, esto sucedió hace ratito nomás. La firma de convenio, decíamos, por la pavimentación en Villa Tranquila, por 800.000 pesos. Pavimentaciones varias, en Mosconi, 8.800 pesos. Y pavimento articulado en Coronel Cornejo, por 800.000 pesos. Ya está firmado, entonces, recién. Entonces, suponemos que a partir ya de la próxima semana tendrá que desplegarse todo un arsenal de trabajos administrativos como para ya empezar a trabajar en este aspecto. Firmado ya el convenio, recién lo acaba de firmar el intendente de Mosconi con el gobierno de la provincia, por un valor, a ver, de 10 millones de pesos. 10 millones de pesos para pavimento en Villa Tranquila, pavimento varios, 8.800.000 pesos para General Enrique Mosconi, y pavimento articulado, 800.000 pesos para Coronel Cornejo. Bueno, esto, vuelvo a repetir, está sucediendo en estos precisos momentos en la capital de nuestra provincia. Vamos a... ¿Eh? Vamos a la publicidad, vamos a la publicidad, continuamos con la publicidad y ya regresamos. Estación de servicio YPF Mosconi, SRL, en General Mosconi. Contamos con existencia permanente de combustibles Infinia, Super, Eurodísel, Ultradísel y la mejor atención de calidad para la comodidad de nuestros clientes y el cuidado de su vehículo. Aprovecha las ofertas de nuestros servicompras con los más variados productos y ahorra hasta un 40% con nuestras distintas promos. Suma kilómetros con tu tarjeta Serviclub y también obtené descuentos con tu tarjeta YPF en ruta, contado y crédito. La mejor solución de abastecimiento para la flota de tu empresa. Estación de servicio Moscon SRL Ruta 34, kilómetro 1425, General Mosconi. Más grande, más cómodo y moderno. Mejor servicio al cliente. Autoservicio La Zona. Mantenemos como siempre el más amplio surtido de comestibles de todas las variedades y marcas reconocidas. Sector de lácteos, fiambres y pastas. La mejor vinoteca con productos de las bodegas más solicitadas. Sector gaseosas. Ampliamos el sector de artículos de limpieza y bazar. Y ahora un lugar privilegiado para los productos de panificación y dragstore. Autoservicio La Zona. La mejor. Avenida San Martín, General Mosconi. Salta. Salta la linda. Así es descripta por todos los que la visitan. Pero Salta es mucho más. Es apasionada, emocionante, con mucho empuje y mucha garra. Vení a alentar a los Pumas y a mostrarles a los Springboks todo lo que es Salta. Vení al Personal Rugby Championship. Comprá tu entrada en tres cuotas sin interés con visa en tuentrada.com. Te esperamos el 27 de agosto a las 16.40 en el Estadio Padre Ernesto Marti Arena. Bueno, estamos recibiendo información de todos los convenios que se están firmando en Salta. Hay también otra información acerca de un convenio que también rubricó el municipio de Mosconi. Es por el tema de cómo se va a implementar la lucha contra el dengue aquí, ¿no? En el marco de la jornada de articulación políticas públicas, el foro de intendentes comenzó también hace rato la firma de una serie de convenios con el gobierno de la provincia en el Centro Cívico Granbur. En el primer encuentro rubricado fue sobre acciones para combatir el dengue. La firma fue encabezada por el propio ministro de Salud, Oscar Villanogués. Las acciones se van a comenzar a desarrollar dentro de las próximas horas y vienen a dar continuidad a las tareas llevadas a cabo por más de 200 agentes sanitarios y lo relacionado con el tema del descacharrado. O sea que los municipios van a tener mayor protagonismo ahora porque son los que van a manejar los recursos. Esto es lo que se está diciendo. Antes los recursos eran manejados por la provincia y había un delay ahí entre que la provincia enviaba los fondos a los municipios para que los municipios paguen, en este caso, a quienes están en este proyecto de la prevención del dengue. Bueno, ahora va a ser directo. Provincia directamente manda a los municipios la plata y el municipio dispone, en este caso, el pago y todo lo que haga la compra de insumos para que rápidamente esto se pueda ejecutar en cada uno de los municipios. Bueno, cosas que se van firmando en la capital de nuestra provincia. Rubén Ruiz. Rubén Ruiz es el secretario de Cultura. Ustedes saben que estamos viviendo tiempos de elecciones de reinas juveniles, estudiantiles, acá en general Enrique Mosconi. Bueno, de este tema hablamos con el secretario de Cultura del municipio de Mosconi y también de una conversación, de una reunión que mantuvo el secretario de Cultura con la directora de Cultura recientemente nombrada, la señora que está ahora, decíamos, en Cultura, Natalia Lescano, quien, bueno, está puesta allí, dice, para defender un proyecto turístico aquí en la zona como es Lugares Mágicos. Esto es lo que nos hablaba el propio secretario de Cultura. Están trabajando muchísimo, ya estamos poniéndonos de acuerdo, hemos estado trabajando a través del intendente que nos dio la orden de poder ponernos al servicio para hacer la elección de Reina Municipal. Hablamos con todos los directivos, bueno, nos pusimos de acuerdo, directivos, maestros que están involucrados, profesores que están involucrados, y también referentes como que son de los chicos de las promociones para ponernos de acuerdo cómo va a ser esta elección. Incluso la estamos adelantando, estaba puesta para el día 2, la vamos a hacer el día 1, debido al tiempo que necesitamos para que la Reina pueda prepararse, porque el día 3 es la departamental en Aguaray. Entonces, hoy hay una reunión que realmente, creo que esta es la reunión clave que vamos a tener en el Salón de la Victoria, en el Salón de Ruarte, como lo conocen también. ¿A qué hora va a ser, Juli? A partir de las 2 y media vamos a estar con toda la gente reunidos, hablando sobre esto, hemos invitado a todos, a todos los que quieran participar, o sea, a todos los que son involucrados, los padres, los directivos, quienes van a acompañar a los chicos en esta elección. La elección se va a hacer en el Complejo Deportivo Municipal, y ya el intendente dio la orden, el ingeniero, todos están poniendo en condiciones el lugar para que tenga la seguridad, para que tenga todo lo que necesita y hacerlo habilitar como corresponde, porque esto tiene que estar habilitado a través de los bomberos, tiene que estar habilitado a través de muchas entidades, que son las que nos dan el paso para que nosotros podamos trabajar con ellos. Nosotros logísticamente vamos a poner todo lo que está a nuestro alcance, por supuesto, y bueno, y después dejamos en manos de los chicos, en manos de los directivos y de los padres, todo lo que haya que hacer para que esto se salga muy bien. Desde el escenario, que los chicos siempre tienen una temática para armarlo, nosotros vamos a poner el escenario, la pasarela, la vamos a dejar bien para que ellos ya lo ornamente y lo dejen listo. Como así también, todo lo que va a ser el cobro de entrada, la venta de los chicos, todo lo que va a salir y lo que va a quedar en manos de cada una de las promociones y en cada una de las que los chicos lo necesitan tanto para su viaje, para su cena y para sus cosas que necesitan. Nosotros hacemos solamente el apoyo como corresponde, como el intendente siempre se ha preocupado también por la juventud, yo creo que vamos a hacerlo de la mejor manera posible. O sea que hoy día es un día clave, yo creo que todo lo que vaya, lo que se decida hoy día es lo que va a quedar abiertamente ya hasta el día primero que va a ser nuestra responsabilidad que es la Reina Municipal. No hay tiempo que perder, por eso se reunió usted con Natalia Lescano, el 3 en Aguaray, que es la elección de la Reina Departamental. Exactamente, Natalia Lescano se acercó acá a darme los pormenores, ya que ella estaba a cargo de esto, y bueno, el intendente la ha puesto a cargo de un trabajo que ella tiene que terminar en este tiempo, que es el lugar mágico, que ella tiene que verlo, y bueno, yo estaría a cargo de todo lo que se va a hacer de aquí en adelante. Vamos a trabajar mañana, ya tenemos la elección de la Reina, de la Reina de la Escuela Técnica 40, que la vamos a realizar aquí en la Esquivo. Realmente queremos que todo salga bien, ya para tener cada una de las reinas, para poder presentarla en lo que va a ser el primero en el Complejo Municipal. Bueno, ayer estábamos haciendo el programa, y me decían, escuché, ¿sentiste vos que se movió algo el estudio? No, no pasó nada, digo, ¿cómo con el tema? Sí, sentí como que se movía el piso, decían acá mis compañeros de trabajo. Bueno, lo cierto es que ayer, le digo la hora, 14.38, precisamente, acá en la parte sur-oeste de General Enrique Mosconi, a 21 kilómetros de General Enrique Mosconi, del centro de General Enrique Mosconi, bueno, allí estuvo epicentro, el epicentro de un sacudón de una magnitud 3.2 de la escala de Richter. Bueno, esto se produjo a las 14.38, un movimiento sísmico de 3.2 de magnitud. Bueno, tenían razón los compañeros acá ayer. Bueno, esta información lo dio a conocer el Instituto Nacional de Prevención Sísmica. La dirección de la Escuela de Educación Especial y Formación Laboral número 7055, Nichilen, informa a los señores padres que el día sábado 27 de agosto van a atender en la institución el doctor René López, neurólogo proveniente de la ciudad de Salta. El mismo va a comenzar a atender a partir de las 15.30, decíamos, de mañana 27 de agosto. A tomar en cuenta, a agendar, señores padres, esto va a ocurrir en la Escuela Nichilen. Bueno, vamos a ir a la próxima nota. Un nuevo conjunto musical en general, Enrique Mosconi, se llaman los Guaitara. Estuvimos con ellos ayer y les preguntamos, bueno, la conformación de los mismos, quiénes los integran, son de Mosconi, qué es lo que cantan. Bueno, escuché la nota. Por lo monte de Santiago, me dio dos a Carrovales, no encontré esta cajadera, para el tiempo de los carnavales. Le llaman el Garrovera, vaya a saber de razones, yo digo que por la roja que le da los corazones. Bien, Facundo, qué lindo Guaitara, ¿no? Conténme, ¿por qué el nombre de Guaitara, Facundo? Bueno, más que nada el nombre fue algo bastante complicado y disputado por todos nosotros, porque a la hora de elegir el nombre, bueno, empezamos a tirar ideas, quisimos que ya varios conocieron, digamos que cuando nos presentamos en la Escuela Mosconi, nos presentaron con el nombre de los de Güemes, que fue más que nada una idea de uno de nuestros amigos, también Pokémon. Con él fue el que nos tiró esa idea, no teníamos nombre porque salió de la nada en realidad y no teníamos nombre y ya faltaban días para presentar a la expo y nos dice, bueno, somos de acá, nos pongamos a hacer los de Güemes. Entonces nos presentamos con ese nombre, pero después quisimos hacer que el nombre tenga algo más representativo por ahí de nosotros, empezaron a salir ideas de los muchachos también, algo que tenga que ver con el pueblo. Y empezamos a tirar opciones, nombres, cuál nos gustaba más, cuál un poquito no tanto, y bueno, y así fue saliendo. Y dentro de todo el nombre Huaytara sale de una definición Maori, que significa cantores, tiene una definición universal, o sea que puede haber varios tipos de significados, pueden ser soñadores también, o todo lo relacionado con aguas limpias, aguas puras. Y nos gustó bastante eso, fue por mayoría, así que Huaytara es algo muy bonito, muy nuestro, también queremos que a partir de ahora empiece a ser muy nuestro, y llevarlo también a otros lugares, para que nos empiecen a conocer de a poquito. Yo me sentí muy nervioso la primera vez que me subí en el escenario, y muy lindo porque la gente se acercaba, no aplaudía, no decía que estaba bien, y escuchaba de otros cantores ya grandes, buenos para la guitarra, para las voces, y decían que tenemos que seguir, que dentro de unos años podemos ser un poquito más buenos, sacar más temas, más buenos, y eso no se va a hacer nada. Me crié en una casa de grandes cantores, mi niñez fue a escuchar folclore, veía grandes guitarreadas acá en mi casa, y sí, una sensación muy linda, compartir con chicos que yo siempre me junto, amigos, él es mi primo, y es como que se hace más fácil juntarnos. Esto salió de la nada, salió de la nada, y un día decidimos juntarnos para ver qué pasa, y dio grandes frutos. Algarroba blanca y negra, de nada, de miel y dulzura, a lo que lo desabaile, baila pa' la compostura, en la fiesta santiagueña, se baila la tachacanera, con fuertes y guitarra y bomba, le llaman largarrobera. La limpieza de la ciudad es un compromiso de todos. La municipalidad de Tartagal informa a los vecinos de la comunidad que los residuos, basuras y escombros deberán ser sacados a la vía pública en los horarios y modalidades establecidos por reglamentación municipal y según el cronograma de recolección. Evite sanciones. Todo depósito de residuos, basuras y escombros que se realicen en calles, veredas, baldíos o espacios verdes están penados por la ley. Cumpla y haga cumplir esta normativa en beneficio de la salubridad pública y la convivencia vecinal. Es un mensaje de la Municipalidad de Tartagal. La salud de sus ojos nos preocupa tanto como a usted. Por eso, después de consultar a su oculista, lo más importante es que venga por Centro Óptico Contactológico Darwich. Atención personalizada, alta tecnología digital, anteojos receptados, de sol, lentes de contacto, prótesis oculares, visión subnormal. Venga por Tartagal, venga por San Martín 99 o llámenos al 42 3081 Centro Óptico Contactológico Darwich, el placer de Parvian. Te pinza, Víctor. Venta de mercaderías, bebidas, fiambres y lácteos en general. Golosinas, helados grido, cigarrillos, carbón y pollos del día. Anexo fotocopias, comercio adherido al sindicato UEM. Recibimos todas las tarjetas de crédito, tarjeta crédimas hasta 12 cuotas y tarjeta social. Defensa Víctor, local comercial en Manzana C, Casa 6, Barrio San Francisco, General Mosconi, Salta. Viernes 2 de septiembre, El Gigante presenta, Iperacos, no debiste volver, no debiste volver. ¡Lucerito! ¡Ladrimita! ¡Ladrimita! ¡La Champion Liga! ¡Yo nunca te podré olvidar! ¡Ángela! ¡La reina de la canción! ¡Amiga traidora! ¡Viernes 2 de septiembre! ¡Gigante Bailauli Tartagal! ¡Pero tercer! SRL, Empresa fundada por exagentes de la estatal IPF Sociedad Anónima, dedicada a la perforación, intervención, reparación y terminación de pozos petroleros, gasíferos y agüíferos. Alquiler de trailers, camiones, lúas, generadores, servicio de personal de maestranzas, servicio de herramientas de ensayo y pesca, servicio de bombeo hidráulico. Pertercer SRL Zona operativa y oficinas, Parque Industrial General Mosconi, Ruta Nacional 34, kilómetro 1425. E-mail andres arroba pertercer srl.com.ar www.pertercer srl.com.ar Pertercer SRL En Muñoz Maquinarias, sabemos lo que necesitas. Te presentamos nuestra gama de productos solares FIASA, para que los aumentos de luz y gas no lleguen a tu hogar. Lleva tu motosierro o motoguadaña Stil, con productos de garantía extendida, para un mayor rendimiento. Contamos con taller propio y personal capacitado en la ciudad para tu comodidad. Además, te ofrecemos un 10% de descuento en maquinarias Stil, hasta el 31 de agosto. Encontranos en frente de febrero 371. Muñoz Maquinarias, sabemos lo que necesitas. Continúa el sensacional éxito, el fantástico parque de diversiones, New City Park. Con toda la alegría y la diversión, para toda la familia. Y los juegos mecánicos que vos elegiste. Zamba Dance, estrella gigante, tazas colombianas, tren fantasmas, barco vikingo y muchos juegos más. Hoy, función 18 y 30 horas. Te esperamos, en el Club Deportivo Unión Maderos. No te lo podés perder, por pocos días, en esta ciudad. New City Park, la diversión total. Hola, buenos días. Me llamo Aedes y vengo a pedirle un lugar que acumule un poco de agua. El mosquito está buscando dónde quedarse. No le des lugar. Cese a la cámara séptica, la tapa del pozo ciego y cubrí su respiradero con tela mosquitera. Y no te olvides de mantener limpio y ordenado el patio de tu casa, como así también todo lugar que junte agua. Ante la aparición de fiebre, dolor de cabeza o en las articulaciones, acércate al hospital o centro de salud más cercano y no te automediques. Juntos, evitemos el dengue, la chikungunya y la fiebre zika. Gobierno de la provincia de Salta. Bueno, aquí estoy charlando con chicos de Mosconi. Según ellos se definen como genios de la música. Gabriel Villagra y Cristian Tejerina. ¿Sí? ¿Ah, sí? Genio de la música, ¿no? Porque claro, ustedes me decían mucho, acá, de un equipito, DJ, ¿se definen como DJ usted o no? Eh, sí, hacemos todo lo que hace un DJ. Hacen todo lo que hace un DJ. ¿Y cuál es la diferencia entre los DJ? A ver, porque hay DJ que toman música de otro y la pasan en las discos o en los lugares donde ellos trabajan. Hay otro que dice, no, hacen su propia música, como ustedes, por ejemplo. Ustedes se definen como DJ... Productores. Productores. Sí, producen. O sea, producen su propia música. ¿Y cómo se le ocurrió, chico, esta idea? Porque le gusta, no sé, la computación, le gusta manejar este tipo de equipos. ¿Cómo nace todo esto? Sí, comenzamos con un amigo que nos pasa un programa. Y ahí empezamos a burguetear. Básicamente se necesita conocer de electrónica, computación. Sí. ¿Sí? Que eso lo saben así ustedes. Vos estás ya en tercer año de... Ingeniería. Ingeniería. Sí, ¿y vos? No, yo ya terminé. ¿Ya terminaste? ¿Qué terminaste? La secundaria y la carrera de DJ. ¿De DJ? Sí. ¿Y la idea cuál es? ¿Seguir? Sí. Para el atornillero, los vientos, digamos. Vos, Gabriel, me dijiste que vas por la licenciatura, ¿no? En seguridad. Sí. Pero antes está esto que te apasiona. Claro. Bueno, nosotros empezamos desde hace unos años que venimos haciendo música. Yo cantaba, así hacía unos temas con él, con otro amigo que ahora se fue a Salto. Y hace ya cuatro años. Y durante todos esos cuatro años empezamos a aprender más. Él se fue a Rosario, a una escuela de producción musical latinoamericana, digamos. Sí. Y ahí los profesores eran re piolas, y bueno, era una escuela privada, pero los profesores se entregaban, digamos, a enseñarles, y ahí él aprendió más sobre la mezcla, el mastering, sobre cómo mezclar mejor los temas, porque algunos veces usted escucha un tema y se escucha saturado, arriba los que son los principiantes, digamos. Sí. Y cuando uno ya empieza a aprender, ya sabe cuándo tiene que levantar el volumen, bajar, y esas cosas. Sí, Cristian, vos estudiaste en Rosario, me dijiste, y te viniste nuevamente para tu pago. Sí. ¿Hay mercado acá laboral para lo que, bueno, vos aprendiste o no? Sí, yo creo que, digamos, la gente dice que acá no hay nada, pero con lo de ahora, digamos, lo del internet ya lo tiene todo muy cerca. Claro. No importa, digamos, en qué lugar esté. Pero ¿cómo el tema de la contratación, por ejemplo? A vos te tiene que contratar un boliche, bailable, o no sé, o una discoteca, o no sé, un café donde hagan este tipo de eventos. Sí, hay eventos muy grandes que se hacen, digamos, hay unos muy grandes que se hacen acá en Bolivia. Ajá. El Electromotion se llama. Sí. ¿Y te convocan en este caso? Si nosotros queramos entrar ahí, ya el próximo año. Ajá. Es el, ahí el ambiente, digamos, a tocar ahí, digamos, en Bolivia, en el Viena, en toda, de toda parte del mundo. ¿Y cómo se llega a esto a vos, Gabriel? ¿Cómo? De llegar el tema de la música, este tipo de música, la música electrónica? Y, no sé, uno ve a los, es como el rock, ¿eh? Que uno ve a las grandes bandas de rock, así, y va a decir, Chú, qué groso como toca, y yo quiero tocar igual. Bueno, lo mismo, pero en la versión electrónica hay grandes productores que hacen como David Guetta, que mucha gente acá joven los conoce, Martin Garry, y vos lo ves, están ahí arriba, digamos, los mejores, y vos decís, Chú, yo quiero ser como él, y es lo que te impulsa a decir, para ahí vamos, digamos, para eso ya. Dice que los genes, ¿no?, de las familias siempre le están dando vuelta ahí, ¿no? Y dentro de los genes tuyos, hay gente, hay familias tuyas que han sido grandes músicos acá en Moscón, ¿sí? Los guitarreros. Claro, claro. ¿Y en el caso tuyo? Eh, no, nadie. ¿Nadie? No. Él lleva los genes para la siguiente generación. Sí, y contame, bueno, ustedes tienen acá la computadora, tienen este equipo para generar música, ¿sí? Y están produciendo su propia música. Sí. ¿Sí? Hay un álbum que ustedes han producido que se llama... Contramano. Contramano, ¿por qué? Porque justamente, como que terminó de definir ese nombre cuando usted nos dijo, ¿por qué ustedes eligen la música electrónica siendo una zona de folclores? Sí. Y justamente vamos a Contramano. No, no, o sea que nació por allá, entonces, la primera nota acá. Sí, tiene razón. Vamos a Contramano de lo que pasa acá. Vamos a Contramano de la movida cultural de acá, vamos a Contramano, digamos, de lejos. Digamos, tío, para afuera, digamos. Está bien. Pero yo en las primeras entrevistas que te hacía cuando usted me contaba que andaban en esto, no estaba tan lukeado como estaba ahora. Sí, no. Se necesita también lukearse como para decir, ah, estamos facheros, estamos al ritmo de lo que queremos hacer. Y sí, salió. Yo te le pregunté acá. Yo no te conozco. A Gabriel, yo te conozco. ¿Te conoce tu papá, el mole? ¿Qué te dijo tu papá, el mole? Chango, ¿qué te hiciste? Chango, ¿qué te hacía? Chango, no, hijo mío. Sí, bueno, a ver, ¿por qué no nos hacen algo, por favor, de lo que saben hacer ustedes como para que la gente entiende, las escuche? ¿Y por qué no un productor que por ahí debe andar y lo escuche y los contrate? Porque de eso se trata, ¿no es cierto? Claro, de que no se se conoce y que no... Claro, que lo contrate. Ustedes van a actuar esta noche. Sí, en la Lesión de la Reina. En la Lesión de la Reina. Ahí la gente lo va a ir conociendo. Sí, ya estuvimos en la de la Comercio, trabajando con Pokémon. Sí. Bueno, ¿tú o qué? No, pero la idea es, muchachos, darle las posibilidades a todos, hacerlos conocer a todos. Estamos saliendo por YouTube, en una de esas, por ahí, un productor argentino lo escuche y quién le dice, ¿sí? A ver, estos muchachitos me interesan los de Mosconi. Bueno, a ver, ¿por qué no nos muestran lo que saben hacer? Sí, a ver, bueno, lo miramos. Lo miramos y escuchamos también. Cuénteme, ¿en qué van a hacer? Acá hay uno de nuestros temas. A ver. Sí, sí, sí. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nuestra provincia. Nuestra provincia. Nuestra provincia se llenó de turistas. Nuestra provincia se llenó de turistas. Y también se llenó de encuentros. Se llenó de alegría. Se llenó de hospitalidad. Y se llenó de calidez. Gracias por recibir al turista siempre con esas ganas y esa sonrisa Sigamos mostrándoles que nuestra provincia tiene mucho más que paisajes Nuestra provincia tiene salteños Y eso no se encuentra en ninguna otra parte del mundo Gobierno de la provincia de Salta Bueno, tengo un servicio necrológico, dice señora Elena de Arauz Que en paz descanse, cumplirse un mes de su sentido fallecimiento Su esposo, hijos, nietos, viñetos, hijos políticos Están invitando a la misa que se va a oficiar el próximo sábado 27 de agosto En la parroquia nuestra señora de Fátima, horas 20.30 a favor Que van a agradecer eternamente a sus familiares Elena de Arauz, que en paz descanse Bueno, Encuentro Nacional de Turismo De esto nos habla la directora de Cultura del municipio de Moscón Y la profesora Natalia Lescano Fue el segundo encuentro nacional que se realizó en el Hotel Alejandro I en Salta Gracias a Dios tuve la posibilidad de ir De estar fue desde las 9 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde Las charlas así bien generales fueron a la mañana Y presentación de algunos disertantes que iban a haber tres capacitaciones De las cuales tenías que elegir sí o sí una porque las tres se dictaban al mismo horario Una vez que en diferentes salas Yo elegí la de cómo armar mi primer proyecto Pero no era así de, hay cualquier proyecto No, es todo a nivel turismo ¿Sí? De que viene acá un turista ¿Qué le ofrezco yo desde que baja del colectivo? Sí, más que nada era la preparación para un municipio a nivel turismo O sea que se abordaron temas de la necesidad que necesita la gente del norte Es lo que, o sea la charla, la primera charla la dio el gobernador Y es lo que dijo, es la necesidad de Salta De cada día crecer más a nivel turismo ¿Tomó contacto con el ministro Bejero? Sí, fue casualidad Pero bueno, hablé con él Bueno, dijo, moscón y presente Qué bueno, eso fueron las palabras de él Qué bueno que está, que cómo te parece a vos Que lo que dimos, los disertantes que estuvieron, estuvieron bien Él quería saber si me llevo algo o no entendí nada Y le conté yo que a nivel municipal era nueva en el tema Y que a mí me pareció excelente O sea, justo, el taller que elegí era justo para mí Era para alguien que recién comenzaba Y lo importante es que el general Enrique Mosconi Entonces a través de su gestión, a través de su área Presenta, planifica, organiza este proyecto Exacto, el señor se llamaba el disertante Pablo Echeverri a nivel nacional Es un excelente, excelente profesional Que bueno, ahora voy a estar en contacto con él Para que me guíe un poquito Bien, volviendo al plano local En general Enrique Mosconi Me dice que habrá un banderazo para la juventud Será el segundo Donde, si ustedes recuerdan El primero fue allá, los comienzos míos En abril, si no me equivoco Ahora el banderazo será Con las candidatas de cada escuela Y les regalaremos una sesión de fotos Para que ellos tengan de recuerdo Ya sería lo último que están haciendo Entonces el sábado a las 6 de las 18 horas Los invitamos a que se reúnan a los chicos A las promos en la plaza central Cada uno con su bandera Que no se olviden Y así todos tienen esa fotito de recuerdo De regalo del municipio Bien, todos los establecimientos También te quería decir que Cristian Arena Viene enseguida a invitarnos Al banderazo que va a realizar el domingo Lo mismo, digamos, en Tartagal Pero lo que quiere es integrar A Tartagal y a Mosconi Y también recibe una invitación De un tour que se va a realizar Lo realiza la gente de Tartagal Turismo Tartagal Y hace ratito me llegó la invitación Eso es nuevito Bueno, para salir de la información Está regresando usted de la escuela Francisco Tobar También como mamá fue a retirar las netbooks ¿No? Qué linda información Sí, o sea, fue ayer la reunión Donde nos informaron que se entregaban las netbooks Ahora, pero los chicos la van a usar recién el año que viene ¿Por qué razón? Porque la van a entregar en etapa ¿Viste? Hay chicos que no Porque los papás no terminaron de entregar algunos papeles Que se, bueno, los requisitos ¿Sí? Entonces, al entregar por etapa Imagínate que, obviamente, vos vas ahí con la netbook Yo no Entonces, los chicos al segundo año recién la entran a usar Pero desde este año ya nos hacen cargo a nosotros O sea, ya la llevamos a casa Bueno, estamos buscando que nos remitan más información ¿No? Por, a ver, esta información preliminar Que nos daban esta mañana en la radio Aquí en que parte de los fondos firmados allí O convenidos allí en Dragones Entre la provincia de Nación Por obras en la zona del Bermejo En la zona de Pico Mayo Parte de este dinero también venga a sectores Donde hay necesidades básicas insatisfechas Como la zona de Aguaray o la zona de Colón del Cornejo Se está hablando en el departamento O en esta zona Por algo así de 136 millones Realmente es una buena cantidad de plata Es por eso que estamos pidiendo Que nos amplíen esta información Muy buena, por lo menos, para Colón del Cornejo Donde tanta falta hace En cuanto a obras de infraestructura Estamos hablando de cloacas que no tienen Estamos hablando también A ver, creo que decían De iluminación Mejorar la iluminación en Colón del Cornejo Cordón Cuneta también Así que muy buena noticia Para Colón del Cornejo Cosa que no solamente va a venir A llenar una sentida necesidad De infraestructura en el lugar Sino la posibilidad de trabajo Genuino para la gente Bueno, vamos a ir a otra nota Juan Romero Es integrante del conjunto Corazón Loco Conjunto Folclórico Corazón Loco Bueno, fue un ganador Del Pre-Festival Orán Que se va a hacer ahora La próxima semana Hablamos con él acerca del tema Y nos decía lo siguiente Muchas gracias Un esfuerzo muy grande Con los muchachos Para llegar a esto Y es algo que nos gusta hacer Así que Y más aún Acompañado con el maestro Don Pedrito Caro Que siempre nos acompaña Y nos guía más o menos En las cosas Y muy, muy feliz Muy feliz por esto Contanos ¿Con qué canción ganaste? Tocamos Zamba La Matadora Y Para Los Ojos Más Bellos Dos canciones Con dos canciones No más participaste Sí, se participaba Con dos temas Ganamos con el rubro Duo Vocal Las sensaciones que quedaron Después de saber Que vas a cantar En uno de los escenarios Que muchos artistas Quieren estar Sí, muy, muy, muy feliz Muy feliz No lo esperábamos En realidad Fue algo Que no lo esperábamos Fuimos a participar Como todos quizás Y bueno Tuvimos la oportunidad Y lo ganamos Y ahora estamos Sorprendidos por esto Y mañana estamos En el festival ¿Cuál es el estilo Que tiene Corazón Loco? Estamos haciendo Folclore Fusionado Así como rock Como el nuevo Folclore Queremos implantar Algo nuevo Con los muchachos Para que se note Nuestra diferencia Para que lo que Hacemos nosotros Sea diferente A lo demás Un público exigente ¿No? Un público exigente El de Orán ¿No? Hay que hacer bailar Hay que hacer Cantar a la gente Yo creo que ustedes Van por ese sueño Si, si Estamos preparando Algo así Para el final Algo movido Algo de fiesta Para el final Son 15 minutos Los que nos dijeron Que tenemos que estar Así que Es algo apretado Que nos estamos Ubicando para eso Así que si Dios quiere Y nos acompañan Que nos vayan A acompañar a Orán Juan ¿Qué día van a actuar Para la gente Que lo está mirando Por MTC Noticias? Mañana Mañana Viernes 26 A las 10 A las 10 de la noche Estamos nosotros Bueno Juan Felicitaciones nuevamente Haciendo quedar bien Al folclor De General Enrique Mosconi Te deseamos Éxitos Bendiciones Y que de aquí Sigan los grandes escenarios Juan Muchas gracias Muchas gracias Espero que nos apoyen Espero que nos apoyen Bueno La notita Que hemos conseguido Anoche Grabada Después de las 10 de la noche Así que Bueno Todos los éxitos Para Juan Romero Del conjunto folclórico Corazón Loco ¿Qué tenemos Para este fin de semana? Mire Ateneo del Arte Concierto 30 aniversario Organizado con motivo De festejar 30 años de vida De la institución Y como muestra De agradecimiento A la comunidad Ya que a lo largo De este tiempo Ha confiado Y apoyado La labor Que Ateneo del Arte Lleva a cabo Desde el año 1986 El mismo va a contar De dos partes Música clásica Y música popular Instrumental Y vocal Se van a ejecutar Partituras Con distintos instrumentos Como piano Órgano Violín Guitarra Bajo Batería Saxofón Asimismo Podrán disfrutar De la exposición Pictórica De la profesora De dibujo Y pintura Claudia Toscano Este evento Será En las instalaciones Del Cine Teatro Municipal Campamento Vespucio Mañana Sábado 27 de agosto A partir De las 8 de la noche Están Todos Invitados María Luisa Tacacho Germán Domingo Cruz Por Ateneo Del Arte Firman Esta comunicación Bueno Hoy Hay elección De reina De los estudiantes De la escuela Técnica Vespucio Pudimos dialogar Con Juan Pablo Que es un alumno De una promo 16 Quien da un mensaje Y también habla Precisamente De este evento La nota Si organizando Ya ultimando detalle Por lo que va a ser Hoy a las 8 de la noche La elección De la reina De nuestro establecimiento Bueno Quien Ir a salir reina Espero que nos represente De la mejor manera posible Al igual que las princesas Porque No nos olvidemos Que son 3 chicas Que representan Nuestro establecimiento Y hoy día Bueno Ya le toca A Celeste Mendoza Entregar la corona Que nos representó Muy bien El año pasado Bueno Espero que toda la gente De la localidad Se sume Va a ser algo solidario Pueden colaborar Con alimentos O ropas Que serán entregadas A alguna escuela O comunidad Que carecen Así que Lo espero a toda la comunidad A partir de las 8 de la noche Al frente de la plaza central ¿Cuántas candidatas Se van a presentar Juan Pablo? Las candidatas Son 17 Eran 20 Se bajaron 3 Quedaron 17 Así que La elección Está muy peleada Hay chicas muy lindas Y ayer tuvimos Una mini conferencia De prensa Con la candidata Para ir conociéndolas bien En el entorno De cómo hablan Para que nos representen De la mejor manera posible Así que Están todas muy lindas La elección Está muy peleada Hoy día a la noche Así que bueno Desearles suerte A todas las chicas Después de la elección De la reina Habrá un brindis ¿No? Brindado por el establecimiento Educacional En un local céntrico Sí, así es En un local Nos vamos a juntar Los chicos de las promociones Con la gente del jurado Y con los directivos Del establecimiento Que vamos a realizar Un brindis Que nos están acompañando En todo Así que Estamos en eso También organizando Y también Quiero agradecerles A Florencia Rodríguez Que está como jurado Nos está acompañando En este momento También a Pepe Núñez A Pokémon También nos están acompañando Siempre nos están apoyando Y bueno Agradecerles Y a los directivos Del establecimiento También que no nos dejan De apoyar Y también estamos a full Con a Carrosa Que el primero de septiembre Va a ser el desfile de Carrosa Así que también Estamos enfocados En eso Viernes 2 de septiembre El Gigante presenta Liberamos No debiste volver No debiste volver Lucerito La limita La limita La Champions Liga Yo nunca te podré olvidar Ángela La reina de la canción Amiga traidora Tú no ríes Viernes 2 de septiembre Gigante Bailable Tartagal La limpieza de la ciudad Es un compromiso de todos La municipalidad de Tartagal Informa a los vecinos De la comunidad Que los residuos Basuras Y escombros Deberán ser sacados A la vía pública En los horarios Y modalidades establecidos Por reglamentación municipal Y según el cronograma De recolección Evite sanciones Todo depósito de residuos Basuras Y escombros Que se realicen En calles Vereras Baldíos O espacios verdes Están penados Por la ley Cumpla Y haga cumplir Esta normativa En beneficio De la salubridad pública Y la convivencia vecinal Es un mensaje De la municipalidad De Tartagal La salud de sus ojos Nos preocupa tanto Como a usted Por eso Después de consultar A su oculista Lo más importante Es que venga por Centro óptico contactológico Darwich Atención personalizada Alta tecnología digital Anteojos receptados De sol Lentes de contacto Prótesis oculares Visión subnormal Venga por Tartagal Venga por San Martín 99 O llámenos Al 42 3081 Centro óptico contactológico Darwich El placer De ver bien Pero tercer SRL Empresa fundada Por ex agentes De la estatal YPF Sociedad Anónima Dedicada a la Perforación Intervención Reparación Y terminación De pozos petroleros Casíferos Y agüíferos Alquileres De trailers Camiones Lúas Generadores Servicio de personal De maestranzas Servicio de herramientas De ensayo Y pesca Servicio de bombeo Hidráulico Pertercer SRL Zola operativa Y oficinas Parque industrial General Mosconi Ruta nacional 34 Kilómetro 1425 E-mail Andrés Arroba Pertercer SRL Punto Com Punto Ar www.pertercer.srl.com.ar Pertercer.srl En Muñoz Maquinarias Sabemos lo que necesitas Te presentamos Nuestra gama de productos Solares FIASA Para que los aumentos De luz y gas No lleguen a tu hogar Lleva tu motosierra O motoguadaña Estil Con productos De garantía Extendida Para un mayor rendimiento Contamos con taller Propio y personal Capacitado en la ciudad Para tu comodidad Además Te ofrecemos Un 10% De descuento En maquinarias Estil Hasta el 31 de agosto Encontranos En 20 de febrero 371 Muñoz Maquinarias Sabemos lo que necesitas Venta de mercaderías Bebidas Fiambres Y lácteos En general Golosinas Helados grido Cigarrillos Carbón Y pollos del día Anexo fotocopias Comercio adherido Al sindicato UEM Recibimos Todas las tarjetas De crédito Tarjeta crédimas Hasta 12 cuotas Y tarjeta social Defensa Víctor Local comercial En Manzana C Casa 6 Barrio San Francisco General Bosconi Salta Continúa El sensacional Éxito Del fantástico Parque de Diversiones New City Park Con toda la alegría Y la diversión Para toda la familia Y los juegos mecánicos Que vos elegiste Zamba dance Estrella gigante Tazas colombianas Tren fantasmas Barco vikingo Y muchos juegos más Hoy función Dieciocho y treinta horas Te esperamos En el club deportivo Unión Maderos No te lo podás perder Por pocos días En esta ciudad New City Park La diversión Total Bueno ya estamos En la última parte Del programa Repito este comunicado A la dirección De la escuela De educación especial Y formación laboral Número 7055 Nichilen Informa a los señores Padres Que el día Sábado 27 de agosto Va a atender En la institución El doctor René López Neurólogo proveniente De la ciudad De Salta El mismo va a comenzar A atender Allí en la escuela Nichilen A partir de las 15 30 horas Licenciada María Eugenia Silva Y la señora Profesora Silvia Quiroga Firman Este comunicado Bueno Está de cumpleaños Milagros Barrios Milagros Barrios Felicitaciones De parte De toda su familia De Silvia De Karen La nieta También De su esposo Mario Valdés Así que Para Milagros Barrios ¿Hay alguna fotito Por ahí De Doña Milagro? ¿Sí? ¿No hay? ¿De la familia? ¿Nada? Bueno Ahí la van a buscar Entonces Si no después La nota La nota que viene Después si la buscamos Hay una foto De Doña Milagros Barrios Que está cumpliendo años Que recién llamaron Aquí al canal Para que la saludemos Bueno A ver Estamos Viviendo épocas En donde la juventud Se desenvuelve Se desarrolla En eventos De elecciones de reina Chicos Tranquilidad A todos A portarse bien Eso es lo que tiene que hacer La juventud También dar ejemplos A ver Quien Tiene un mensaje Para la juventud Es Celeste Mendoza Reina saliente De la escuela técnica 40 Que esta noche Va a elegir La reina 2016 Entonces hay un mensaje De la reina Anterior ¿Sí? La de La que Bueno Todavía está con Con mandato Va a entregar Esta noche Seguramente Bueno Ahí está El mensaje De la juventud Bueno A pocas horas Ya De concluir Tu mandato ¿Cómo ha sido Ese año Que estuviste Representando El establecimiento Y como reina? Bueno Buenos días a todos La verdad que El año pasado Fue Y este año También sigue siendo Maravilloso Gracias a Dios Que tengo el apoyo De mi hermana De mis papás De establecimiento También Que me han ayudado Mucho el año pasado Porque no es fácil Es un año De que han sido Muchos gastos Donde yo necesitaba Mucho del apoyo De que me aconsejen Y la verdad Lo he tenido Le agradezco A todos los que han estado Conmigo Cada uno sabe Quien ha sido Y bueno Esperando ya Saber quien va a ser La nueva reina Siempre con los pies En la tierra Pero fue una linda Experiencia Para ti En conocer gente buena Y el apoyo De los profesores Y de los alumnos Si la verdad Ha sido Muy lindo Tener el apoyo De la gente Que me han estado Aconsejando Ayudando en todo Y les agradezco Mucho en especial A mi hermana Que ella teniendo Su familia Teniendo sus hijos Ha estado conmigo Incondicionalmente Ayudándome en todo momento Y también va a estar Esta noche Bueno pero ustedes Son familia de reinas Si Podríamos decir que si Bueno ¿Cuál sería Celeste El mensaje Para las nuevas chicas Para las nuevas candidatas En este presente año El mensaje Bueno el mensaje Que yo le dejo A las chicas Que se van a presentar Este año No tan solo De mi escuela Sino las de De todas las instituciones Que se diviertan Que se relajen Que disfruten Porque es una Una etapa Muy linda Que la verdad Que si uno Tiene el apoyo De las personas Que quiere Lo disfruta Full Como yo lo he disfrutado Y bueno Eso nada más Bueno ya en la parte Final No les recuerdo Entonces El concierto Que va a brindar El Ateneo de Arte Mañana Sábado 27 A partir de las 20 horas Allí en el club En la instalación En el cine Teatro Municipal Campamento Vespucio A partir de las 20 También va a haber Una exposición pictórica De la profesora De dibujo Y pintura Claudia Toscano Aviso necológico Señora Elena de Araos Que en paz descanse Al cumplirse un mes De su sentido Fallecimiento Su esposo Hijos, nietos Y nietos E hijos políticos Se están invitando A la misa Que se va a oficiar Mañana sábado 27 de agosto En parroquia Nuestra señora Fátima Ahora 20.30 Favor que van a agradecer Eternamente sus familiares Señora Elena de Araos Que en paz descanse A ver Repito este comunicado Porque es importante La dirección de la Escuela De Educación Especial Y Formación Laboral Número 7055 Nichilen Están informando A los señores padres Que el día sábado 27 de agosto Va a atender en la institución El doctor René López Neurólogo Proveniente de la ciudad de Salta El mismo Va a comenzar a atender A partir de las 15.30 Ahora Escuela Nichilen Hoy está de cumpleaños Graciela Giroli De parte de Nora Torres Su amiga Le decía un mundo de dicha Y felicidad Y le desea bendiciones Así que Graciela Felicitaciones Que los pase De 10 Como se dice El día de hoy También repito Este comunicado ¿Encontraron ya la fotito? Todavía no Ya está la fotito Milagro Barrios Allí está cumpliendo años Entonces Ahí está la fotito No sé dónde consiguió Pero ahí la consiguió Milagro Barrios Señora De don Mario De don Mario Valdez ¿Sí? Que también ahí Le está deseando Felicitaciones De parte de Silvia De parte de Karen La nieta Para doña Milagro Que vemos allí en la foto Muchísimas Pero muchísimas Felicidades Bueno Ya estamos Decíamos En la última Parte del programa Vamos a ver Por ahí Llegan al mensaje De último momento Como este Por ejemplo Dice Antonella Palavecino Estará cumpliendo años Mañana Saludos de su padre Y madre Antonella Palavecino Bueno ¿Hay algo más por allí Señor director? O ya nos estamos despidiendo Nos estamos despidiendo Bueno amigos Esto fue todo Terminamos una semana De intensa Labor periodística ¿Sí? Durante esta semana Le cuento Así como para Que ya más o menos Se van preparando Para la próxima semana Porque habrán Algunos datos Muy importantes Que vamos a dar A conocer Ya la producción Estuvo trabajando En dos situaciones Realmente que A ver Van a Van a impactar ¿No? De lo que está sucediendo Acá en el departamento General San Martín Es una producción Y investigación periodística Que estamos haciendo Que la hicimos Durante toda esta semana Y que seguramente Ya La próxima semana Estaremos en condiciones De dar a conocer Bueno Con esta información Nos estamos despidiendo Me dicen Que aguante un poquitito Yo aguanto Todo lo que usted quiera Señor Este director Antes que no vayamos Bueno Cabe decir Y que A ver El lunes 29 de agosto A partir de las 9 de la mañana En el salón Multiuso Del SOEN Va a llegar Técnicos Van a llegar Técnicos Del INTA Que van a Llevar a cabo Una capacitación Pro huerta INTA Módulo control De plaga Esto va a ser El próximo lunes 29 A partir de las 9 de la mañana Técnicos del INTA Que van a llegar A general Enrique Mosconi Bueno Vamos Allí A ver Que lo que nos Dicen Los vecinos A ver Dicen Este día Queremos saludar A Maxi Gutiérrez Que está Cumpliendo Sus 22 años Decirle Que lo amamos Que Dios bendiga Que guíe sus pasos En todo momento De parte de sus padres Y hermanos Familia Gutiérrez Del 111 Viviendas Bueno Tenemos más Saluditos Ahí está la fotito Entonces Bueno Nada más Nada más Bueno Muchas gracias Señor director Ahora sí Nos despedimos Hasta el próximo Día lunes Amigos Pasen un buen Fin de semana Pórtesen bien Todos Hasta lunes MTC Noticias 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 No es solo una vez, solo quiero otra vez Te juro me marcho después, no pienso jugar a ser juez Seducido yo me rindo a tus pies Sé que yo lo sé, que te lo puedo traducir en inglés Si quieres, I will try, pero prefiero decirte en francés Vous voulez vous coucher, mon amour, dites-moi Sé moi qu'a pedo, pactez du mal Il faut tu bien, je te dis au revoir Adiós, te tengo que decir adiós Estoy valiendo rato, loco, 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 loco General Basivian, tierra de ilusiones y de grandes anhelos Por el bienestar y la dignidad de nuestro pueblo Seguimos construyendo la esperanza Junto a nuestro gobernador, lo hacemos realidad En las obras, reflejamos el deseo de servir a nuestra gente Con mucho esfuerzo, lo hacemos por vos y para vos Solo te pedimos que lo cuides Intendencia, Samuel Gerardo Córdoba Ahora estamos al alcance de tus manos Nueva aplicación móvil Trabajo Salta ¿Cómo podés tenerla? Desde tu celular, ingresá a Play Store o App Store Búscanos como Trabajo Salta e instalá la app Desde cualquier lugar de la provincia Podés hacer un reclamo laboral o solicitar una inspección Tu denuncia es anónima, rápida y segura La app te permite conocer sobre nuestro trabajo diario Y obtener información útil como direcciones de dependencias Y delegaciones de trabajo en la provincia Es gratuita, fácil de usar y confidencial Trabajando para garantizar la defensa de tus derechos Ministerio de Trabajo Gobierno de la provincia de Salta Farmacia San Agustín El más amplio stock en medicamentos, perfumería y regalos Atendemos todas las obras sociales, puntuales, tarjetas de crédito Farmacia San Agustín Del farmacéutico Javier Astorga Teléfono 03873 482 690 Centro Comercial Avenida San Martín Número 397 General Moscón y Salta Crecemos para estar más cerca tuyo Crecemos con orgullo por tu confianza Y para tu comodidad Laboratorio Bioquímico Doctor Humberto Loto Nuevo edificio Nuevas tecnologías de alta complejidad Determinaciones hormonales en el día Laboratorio Bioquímico Doctor Humberto Loto Bolivia 233 Tartagal Mes del niño en Montes Pinta nuestra mascota Y participa del sorteo por 5 bicicletas Tomaseli Entradas al cine para todo tu grado Y 5 premios para tu escuela Vení a Montes y sorprendí a tus hijos con un combo Tablet más Smartphone Joy En 12 cuotas de 849 pesos O de contado en 7999 pesos Pinta nuestra mascota Y participa del sorteo del día del niño El 27 de agosto Con Montes siempre ganas Porque Montes siempre está Hola, buenos días Me llamo Aedes y vengo a pedirle un lugar que acumule un poco de agua El mosquito está buscando donde quedarse No le des lugar Cesa la cámara séptica La tapa del pozo ciego Y cubrí su respiradero con tela mosquitera Y no te olvides de mantener limpio y ordenado el patio de tu casa Como así también todo lugar que junte agua Ante la aparición de fiebre, dolor de cabeza O en las articulaciones Acercate al hospital o centro de salud más cercano Y no te automediques Juntos evitemos el dengue, la chikungunya y la fiebre zika Gobierno de la provincia de Salta Música 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 You know I want you a dragao, ay Rata-tragao You got a lot of sexo mio No puede amar un amigo sanco mio Si te apagorece me empame You know I want you a marrao, ay Oye papi, you like a mocha Come get a little closer And bite me en la boca Oye papi, you like a mocha Come get a little closer And bite me en la boca Radiosa, radiosa Yo soy radiosa Radiosa Yo soy radiosa Come get a little closer Peluquería Juan Danil Distinción y calidad en cortes y peinados Clarito, base, brushing, tinturas, peinados Iluminación, extensiones Cortes para damas, caballeros y niños Peluquería Juan Danil Distinción y calidad en cortes y peinados Atención personalizada Ambiente climatizado Peluquería Juan Danil Avenida Ocasiano Casa Surubay Barrio San Roque Teléfono 481-264 Peluquería Juan Danil Pensás en la salud de tu familia Pensás en Farmacia Montserrat Atiende obra social y recetas de hospital Te brinda los servicios que buscas Farmacia Montserrat Siempre está, siempre está Farmacia Montserrat Siempre está, siempre está Farmacia Montserrat Siempre está, siempre está Farmacia Montserrat Siempre está Que la seguridad vial Sea parte de nuestra vida cotidiana Mejor con cinturón, mejor con casco, mejor por la esquina, mejor en bici. Con buenas costumbres, somos buenos peatones, somos buenos conductores. Circulemos con responsabilidad, seguros al andar. Consejo Provincial de Seguridad Vial, Gobierno de la Provincia de Salta. El Fiat Mobi llegó a la Argentina, un modelo urbano ideal para moverse con agilidad en la ciudad. Nos encontramos en Cornejo A469, donde están las instalaciones de Fadua para dialogar precisamente con Marcos, para que nos haga la presentación de este nuevo vehículo, que es el Mobi, que ya podemos ver detrás de nosotros. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Qué tal? Buen día. Un placer estar con ustedes. ¿Cómo están? Muy bien. Marco, quiero que nos comente precisamente cuántas carpetas quedan para obtener lo que es este bellísimo vehículo. Bueno, ¿qué tal? Bueno, ya saludo a todos, a tu audiencia, que sabemos que es muy importante. Sí, un placer estar acá en la zona. Trajimos, bueno, nos quedan nada más que tres carpetas, que son contratos oficiales de la Fiat, con el nuevo lanzamiento del Mobi. Viene una promoción especial, es para todo el mundo, nadie se puede quedar afuera. El único requisito es el documento y con una cuota muy accesible. Este auto es un motor 1.0. La verdad que tiene un consumo muy económico. Es muy ágil y es fundamental para utilizarlo para viajar, para el día a día de los vehículos. Con la promoción que nosotros trajimos, único requisito, vuelvo a reiterar, es el documento. Y a los clientes que tengan tarjeta de crédito van a tener una bonificación especial. Las cuotas son tan accesibles que son de 1.600 pesos. A partir de la cuota número 2, el cliente puede adjudicar la unidad mediante un sorteo o una licitación. Si no, en la cuota número 4 tiene una entrega pactada con un anticipo del 30%. Si no tenemos más adjudicaciones directas, si lo quieren a largo plazo, cuota 12, cuota 24. Por ejemplo, este innovador, con una cuota adelantando, tiene la adjudicación de la unidad. Si no, en la cuota 36, sin el anticipo económico, pueden retirar el vehículo. A los clientes que tengan tarjeta de crédito, les vamos a hacer un beneficio, una bonificación en cuota 1 de 1.500 pesos. Más allá de eso, no les va a tocar el margen mensual de la tarjeta de crédito. Van a tener 5 cuotas bonificadas, 6 meses de seguro gratis cuando retiren la unidad. Y algo muy importante, flete y patentamiento hay que pagarlo en el momento de la adjudicación, no importa en cuál cuota. En vez de ser 30.000 pesos, que es lo que estamos cobrando en la actualidad, el cliente va a tener una bonificación y le va a quedar en 20.000 pesos. O sea que este vehículo con 58.000 pesos, más flete y patentamiento, lo están retirando en la cuota que el cliente lo desee. Y obviamente tenemos toda la línea Fiat, depende del auto, depende de la cuota, pueden ingresar. A la vez, van a tener la bonificación del cambio de modelo. O sea que van a pagar un base, una versión base económica, y van a retirar un full. ¿Qué tiene un full? Llanta de acción, levanta cristales eléctricos, espejos retrovisores, antiniebla delantero. En este caso tienen varios vehículos de la línea Fiat, Palio 5 por ejemplo, el nuevo Palio. La estrada, son vehículos que tienen el cambio de modelo bonificado, así que no se pueden quedar afuera. Nos pueden mandar un mensaje de texto y podemos ir al domicilio, sino se pueden acercar por el concesionario oficial. Algo muy importante, al tener concesionario oficial ser único en la zona, el cliente va a hacer los servicios oficiales acá. Puede retirarlo acá también y los papeles lo hacen acá, no hace falta que viajen a Salta. Así que desde ya los esperamos a todos y aprovechen, no se queden afuera con esta promoción, la verdad es muy económica la cuota final. Bueno, ¿cuál es el número de teléfono, Marco, para que la gente pueda enviar los mensajes y tener la posibilidad de entrar dentro de las últimas tres carpetas que quedan? Bien, el número de teléfono es 0387, característica de Salta Capital, 155-37-0608. Nos pueden mandar un mensaje de texto, nos pueden mandar un WhatsApp. Nosotros podemos ir al domicilio y volver a reiterar del cliente o se puede acercar en horarios comerciales al concesionario. Los tres últimos contratos que nos quedan tienen la bonificación que acabo de aclarar. Y para que quede todo tranquilo y que el cliente tenga la tranquilidad de que este contrato y todas las bonificaciones que estamos mencionando están escritas en el contrato oficial y a la vez también van a recibir el llamado telefónico de la FIAT verificando cada bonificación que estamos mencionando. Así que no se queden afuera, esta promoción es para ustedes. Aprovechenla en documento y lo único requisito del documento y pueden pagar la primera cuota en efectivo o con tarjeta de crédito. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.